Ella dice que lo que quiere es perreo Porque quiere sexo con ropa Quiere que la bese por el cuello Y lanzote duro como rock Y más, más, más Ella se activa Dice que mi música motiva Dale, más, más, más Es una asesina Cuando se trata de perreo Y de más, más, más Ella se activa Dice que mi música motiva Dale, más, más, más Es una asesina Cuando se trata de perreo Cuando se trata de perreo Magnifica con cara inocente Cuando lo perrea me deja todo inconsciente Con nadie se compara, sé que la mire la gente Cuando se me pega algo debajo ella siente Rompe, dale mami rompe A ti te gusta que te choquen por el bumper Por eso rompe, dale mami rompe A ti te gusta que te choquen por el bumper Pide más, más, más Ella se activa Dice que mi música motiva Dale más, más, más Es una asesina Cuando se trata de perreo Más, más, más Ella se activa Dice que mi música motiva Dale más, más, más Es una asesina Cuando se trata de perreo Ella pide por esa boca como loca Buscando el bumperito que la toque y la retoca La provoca con la nota cuando fuerte le explota Ella siempre es técnica y la hijueputa nunca se agota Ella se quita la foto a taco alto son gucci Se le marca la pussy panty con sabor a sluchi Ella es lucy porque siempre carga con la usi Fuma flores de moña de olores solo gucci Vámonos que desde hace tiempo te tengo estas ganas De acostarte en mi cama Suéltate que yo sé que tú tienes las mismas ganas Tu cuerpo me llama Dale más, 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 más Ella se activa Dice que mi música motiva Dale más, más, más Es una asesina Cuando se trata de perreo Más, más, más Ella se activa Dice que mi música motiva Dale más, más, más Es una asesina Cuando se trata de perreo Cuando se trata de perreo Cuando se trata de perreo Cuando se trata de Cuando se trata de perreo Cuando se trata de Vámonos que desde hace tiempo te tengo estas ganas De acostarte en mi cama Suéltate que yo sé que tú tienes las mismas ganas Tu cuerpo me llama Tú sabes que con regentón es que suceden las cosas El beta Y la película viviente De los dos México y Puerto Rico Diner El especialista Soprano Soprano Rompiendo el mar Acronox en el beat Dímelo cario Los beta crew